Yo estoy con mi gran amigo Henry Sacaco. Amigo, ¿cómo te sientes? Yo sí te quiero, yo sí te quiero. Yo más. Un proyecto más en tu carrera, pero que tiene de especial este, que te atrapó regresar a la televisión. Los 50 años de carrera que voy a tener ahora en agosto de este año. Acabas de tener gran fiesta. No creo, no, no, fiesta no. Ya te la organizan. Fiesta es lo más parecido a una despedida después de ese texto que te acabo de decir. La verdad, la verdad es que es bien padre, bien padre. Y tú lo sabes, porque tú vives con nosotros todos los días. Es bien padre de René la posibilidad de chambear. Porque hay mucha gente que no está haciendo, no está trabajando. Entonces, que uno tenga la posibilidad de interpretar un papel como este ahora, el de Pienso en Ti. ¿Y qué le pusiste al personaje de Henry? Nobleza. La nobleza, la nobleza, ser noble. Tú sabes que, yo no sé si allá en el CEA, donde tú estás siempre, hablan de la generosidad del actor. Tú sabes que el actor tiene que ser generoso. Con el compañero. Si tú y yo tenemos una escena, yo no me quiero lucir solo. Y eso es lo que yo creo que yo le puse a este papel. Y le estoy poniendo porque todavía no acabó. Bueno, acabó. Entonces, con Yolanda, con Marifer García, con Dulce María, con el mismo, con el mismo, David Cepeda. Todo es una generosidad, es un ping-pong. Oye, además que dices 50 años, pero nunca dejas de aprender. No. Y llegan nuevas generaciones y tal vez tú les das algo y ellos también te dan algo a ti. Todo, me dan todo. Yo lo veo y yo disfruto verlos. Yo disfruto ver cómo busca ese personaje, tú como actor, yo como actor, porque somos actores. Y es la búsqueda diaria, la búsqueda diaria. Esa es la realidad. Los fans de Dulce María te van a amar. Eso es lo que yo sé. A partir de este lunes, porque vas a tener una gran conexión, una gran química, padre e hija. Y eso lo vamos a ver en la televisión. Por favor, 8.30. 8.30, este lunes 13, por las estrellas. Y luego por Univision. Y luego por Univision. Ahí está. Y el mundo. Y el mundo. Ahí está. Gracias, querido. Te quiero. Igual. Pienso en ti. Inicia 13 de marzo, 8.30 de la noche.